Con Yael, pelota para Everton, gol, 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 dos gremios, estupenda definición, sensacional, Everton, imposible de actuar allí para salvar. Va a buscarla a Pellegrini, le va a quedar finalmente a Titi Rodríguez, que avienta la voz, ganó, tiene el gol, ahí está, lo tiene, defina, gol, gol, de estudiantes de La Plata, Rugen León, en el Arenado Gremio, Lucas Rodríguez, con fe, con mucha confianza y determinación, concreta el gol del empate. Ahora las cosas están, espera, en el borde del área mayor, Campi con Kahneman, a los manotazos, centro de Luan, la peinaron, gol, 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 y dos gremios. La llegada de Alisson, para peinarla, y el partido, lo gana Gremio, en el último instante, dos a uno, espera Andújar, se hace gigante el arquero, va el capitán, allí va Maicon, detiene la marcha, Andújar la tocó, pero... Lo espera Marcelo Grohe, la orden del juez, allí va Titi, Rodríguez, gol, de Maicon. La orden del juez Aquino, allí va Everton, gol, rematará el zurdo, segundo penal. No es demasiada la carrera, va Campi, arriba. Lo trata de amedrentar, la orden de Aquino, va a rematar, ya el... gol. Agenda error, va a rematar, Noguera, espera Marcelo Grohe, la orden de Aquino, va Noguera, gol. La orden de Aquino, cuarto penal para Gremio, va Alisson, Andújar ahora, allí va Alisson, gol. No puede fallar, va Luwercia, lo espera Marcelo Grohe, Luwercia, gol de Estújar. En el centro del arco, André, para definir la serie, va André, gol. Gol, gol de Gremio, que avanza, derrotó 5 a 3 en la definición, porteros desde el punto del penal a Estudiantes. Globas para este joven equipo de Estudiantes.